La meta de este video es mostrar cómo se pone en servicio y se calibra la sonda etanol utilizando las interfaces Jolin compatibles con los captadores que llevan pantalla. En este caso, lo haremos con la interfaz Foxy. Utilizaremos un captador de etanol referencia 482053, una sonda etanol referencia 453084 y una botella de alcohol a 95%. Conectar la sonda etanol al captador etanol. Conectar la interfaz Foxy a la red y conectar el captador etanol a la interfaz. Esperar algunos minutos a que se estabilice el captador. Un triángulo aparece durante la fase de estabilización encima del reloj de arena. Esperar a que desaparezca. Seleccionar agua apretando el pulsador anaranjado. Seleccionar el calibre 20 gramos por litro apretando el pulsador verde. Apretar largamente el pulsador de calibración de color morado. Un triángulo parpadeará encima del pictograma representando la pendiente. Preparar la solución de calibración. Agregar 2 mililitros de alcohol a 95% a los 100 mililitros de agua destilada contenidos en un vaso de precipitados. Poner la sonda en la solución de calibración. El valor que indica la pantalla no cambia. Cuando aparecen flechas que parpadean alternativamente, la sonda está equilibrada. Girar el potenciómetro hasta obtener el valor 16 gramos por litro. Luego, apretar de nuevo el pulsador de calibración de color morado. La sonda está lista y puede ser utilizada para medidas tanto en el aire como en el agua. ¡Gracias! Compensa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!